Música Sé como volar, me salieron alas Los pies solo los uso pa' daros patadas Así vamos, ni bien ni mal, ni bien ni mal Tirando a las buenas o a las malas Nací poesía, mesías, creí y mecías Decía que sí porque uno no lo merecía Tu olor dolía, dolía a ti leche elegía Luego reí, me fui por mí por si volvías Yo hasta el infinito como la idea Desde las gear, soy como Luffy con las gear Qué manía la mía, mamma mía La de reír por no llorar, pero llorar de alegría Las cosas vienen solas y se van como el dinero Ella es droga, mierda, lo malo está todo bueno Lo quiero todo ahora, lo dejo todo pa' luego Ya no me duele el dolor, ya no me asusta el miedo A veces río, a veces lloro, a veces fuego A veces hielo, a veces vivo, a veces bebo Jodo cuando quiero, duermo cuando puedo Fumo más de lo que como, debo más de lo que debo Para despedirme, si no quieres darme Ya te lo he dado todo, qué mierda vas a quitarme Tú que no quieres irte, yo que quiero quedarme Tú que no puedes oírme, yo que no puedo callarme Las clases las pasen el pasillo, en el patio un pitillo Cinco euros pa' un gramo, el 7-up y el bocadillo Todo lo que tengo es lo que llevo en los bolsillos Lo barato a la vista, lo caro en los calzoncillos Chito, soy como el marchico, desalao marchito Suenando bien mis gritos, lo vomito bonito Tengo más cuanto menos necesito Siempre verán mi alma entera aunque mi cuerpo esté hecho añicos No olvido quién soy, ni de dónde he venido Tengo un papelito con mi nombre como Chihiro Soy lo que ve en tus ojos, lo que oye en tus oídos Lo que tengo, lo que quiero, lo que callo, lo que digo Negro sé cómo volar, me salieron alas Los pies solo los uso pa' daros patadas Así vamos, ni bien ni mal, ni bien ni mal Tirando a las buenas o a las malas Negro sé cómo volar, me salieron alas Los pies solo los uso pa' daros patadas Así vamos, ni bien ni mal, ni bien ni mal Tirando a las buenas o a las malas Gracias por ver el video.